Música Tres días sin poder dormir, entre cansancios y alegría yo esperé Un lucerito que del cielo me enviaron, que iluminara mi razón de ser Mi corazón acelerado de la emoción Cuando en mis brazos con ternura yo la arrullé Mi hermosa niña, mi princesa amada, eres aquella por la que soñé En las noches no dormías esperándome, que del trabajo yo llegara aunque cansado Encendía sus bracitos con esa alegría, se me olvidaba todo, era fantasía Y jugábamos un rato disfrutándonos, y de repente en mis brazos te quedabas dormida Esos momentos no lo cambiaba por nada del mundo, en ver felicidad que tanto añoraba Y de repente no sé, el tiempo que pasó, tan rápido voló y aceleró el momento Quisiera disfrutar de otro poquito más, como esa niña que esperaba papá Hoy que estás cumpliendo quince años mi amor, mi corazón se estalla al ver Esa mujer, esa mujer, aunque el tiempo ha pasado y has crecido ya Para mí seguirás siendo esa niña que soñé ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños, Carla! ¡Feliz cumpleaños, Carla! ¡Feliz cumpleaños, Carla! Cuando en mis brazos con ternura yo la arrullé